¡Hey, chingote! Les saluda el Desemfrenado desde el programa A Divertirse para invitarles ese domingo 15, sí, domingo 15, un tremendo donazo en donde en recreo campestre La Sirena de Nodo Chingote. Vayan toda la gente, vayan con su grupo, con compañeros de trabajo, universidad, instituto, si están de vacaciones, vayan en con ella, saben, un domingo en donde en La Sirena de Nodo Chingote. Gracias al oficio de cevichería Charito y además recuerden que a partir de las 5 de la tarde estarán viendo su DNI al momento de ingresar para que puedan ustedes jugar con nosotros, todos con su DNI, chicos, a partir de los 18 años. ¿Quiénes van a estar? Uy, les digo, los DJI de boda, sí, los que están rompiendo la tarima, va a estar DJ Nito, Jean Rodríguez y además también en las previas nuestro amigo Daniel Franco y la orquesa, también una de las grandes orquesas de Chingote que está previstando con todos los chicos de Los Egarra, no se lo pueden perder este domingo 15, en donde es La Sirena, que no te lo cuenten, prohibido faltar, así que toda la gente a La Sirena, desde muy temprano y a partir de las 5 de la tarde, todos presionen su DNI y les harán disfrutando este Nacuargo con la animación de Desenfrenado. Juego, regalo, show para toda la gente, la jura de la Cáscara, en los 15, en el recreo campestre, La Sirena.